Hola, soy Beatriz Sánchez Zurita y estoy muy agradecida con Maximiliano Grego de que me haya invitado a participar en este maravilloso proyecto de los fanzines. Mi fanzine se llama Ideas Delirantes para Caminar en un Bosque. Yo vivo en un bosque de niebla y es un organismo extensísimo y maravilloso a través del cual he aprendido muchísimas cosas de la naturaleza. Toda su evolución, toda su transformación y todo lo que sucede en ella han sido enseñanzas que han sido fundamentales en mi proceso creativo y en mi obra. Yo espero que disfruten un poquito de lo que yo veo y lo maravilloso que es caminar en el bosque, recoger semillas, observar las hojas, la humedad, las estructuras y el cielo azul. Muchas gracias.